Ahora vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de SLAB, pero antes de entrar en este tema como tal, tenemos que saber que la escápula termina en una pequeña copa que se llama glenoides. Esta glenoides está rodeada por un cartílago o un fibrocartílago, como vemos acá de frente. Esta copa está rodeada por un fibrocartílago donde llega el tendón de la porción larga del bíceps. El síndrome de SLAB no es más que el desprendimiento de ese rodete glenoideo o de ese cartílago producto de una tensión excesiva de lo que es la porción larga del bíceps. Esta porción es capaz de desprender el rodete glenoideo de la escápula y eso empieza a generar mucho dolor en el hombro. Sobre todo y principalmente lo vemos en pitcher donde hay combinaciones de movimientos como los movimientos de abeducción y rotación externa. El atleta suele referir que después del lanzamiento el brazo queda como muerto y el tratamiento de esto es quirúrgico.